Y los parques de Laredo están cerrados de manera temporal hasta nuevo aviso, déjeme contarle. El regente de la ciudad, Robert Eades, hizo el anuncio durante el fin de semana afirmando que pese a las recomendaciones, un gran número de personas continuaba visitando los parques, por lo que mejor se tomó la decisión de cerrarlos. Se acabó el juego, suena el silbatazo, el balón no rueda más. Esto significa que no podrán asistir ninguna persona para sus actividades recreativas cotidianas como correr, caminar, andar en bicicleta o simplemente pasar un rato sentado en una banca. Asimismo estará cerrado el lago Casa Blanca y los campos de golf.